La quinta fecha del campeonato nacional de mountain by enduro llega a la región de O'Higgins, específicamente a la comuna de Doñigüe. Aquella importante jornada deportiva que se disputará este sábado 27 y domingo 28 de agosto se dividirá en cuatro competencias, en las cuales deportistas amateur como profesionales podrán participar y disfrutar de la compleja ruta que se iniciará en los pies del cerro rinconada de Doñigüe. Considero que estas actividades llenan el espíritu y el alma, son un bálsamo y es importante que podamos disfrutar, salir de las capitales y poder visitar las localidades que de verdad que tienen un encanto especial. Es una carrera bien particular, tenemos cuatro diferentes grupos deportistas, los dos grupos de e-bikes, estas nuevas bicicletas eléctricas que hay, que están muy de moda y están funcionando muy bien y todo el grupo ya de los adultos y los amateurs, los profesionales y los amateurs. Esta quinta fecha que espera reunir a más de 800 competidores y deportistas de todo Chile destaca principalmente por sus tramos rocosos, pero también por su atractiva vegetación. Tiene características muy entretenidas porque aparte de ser un bosque que está ahí cerrado en la quebrada, muy frondoso de árbol nativo, con senderos que tienen otras características diferentes a las que podemos tener realmente más arriba hacia la cordillera o más hacia el sur. Está muy bueno, aparte que tiene la influencia de los arrieros y algunas motos, entonces eso hace que sean unos hoyos bastante grandes, pero que ese desafío es el que muchas veces busca el participante de nuestro campeonato y está muy bonito aparte con la lluvia, está todo verde, muy bonito. Además los diferentes asistentes a esta jornada deportiva podrán disfrutar de atractivos emprendimientos locales como también diferentes obras de artes de diferentes artesanos de la zona. ¡Gracias!